Hola mis queridos Sunshines, Solecitas y Solecitos Este es el apodo de cariño que las tengo de ahora en adelante El día de hoy les traigo unas historias de leyendas de Costa Rica Y ahorita mismo estoy en Houston, Texas por mi trabajo Voy a estar aquí hasta el fin de la semana Así es que no sé si voy a poder hacer videos todos los días Estoy tratando de alternar un día en español, un día en inglés, unos videos y así sucesivamente Para tratar de satisfacer a los dos tipos de audiencias que tengo para mi canal Porque tengo personas que les gustan los videos en español y otros que prefieren en inglés Y pues claro que no me molesta a mi Me gusta hacer los videos porque al igual que ustedes me relajan mucho En primer lugar quiero pedirles disculpas porque es posible que escuchen ruidos Como les dije estoy en mi hotel en Houston Estoy en el cuarto piso que es pues porque tengo pues muchísimos puntos Entonces soy como que nivel platino de los hoteles porque me quedo mucho en hoteles y todo eso Entonces tengo muchos puntos y afortunadamente estoy en el piso de arriba Así es que no hay nadie arriba de mi Así es que no van a escuchar pasos de personas caminando Pero es posible que escuchen ruidos de carros afuera porque eso no lo puedo controlar yo Desconecte el aire acondicionado para que no se prendiera durante mi video Y también pues bueno eso es todo Estoy tratando de minimizar los sonidos externos Para que así tengan ustedes una experiencia más relajante en los videos Y bueno como les dije estoy en el cuarto piso Que normalmente los pisos más altos de los hoteles en general Los reservan para ejecutivos o personas que normalmente tienen como muchísimos puntos acumulados En el programa de reward y todo eso Entonces no suelen poner a personas con familias y niños en los últimos pisos de arriba Por eso porque quieren Siempre ponen a las personas que tienen como los rewards Los programas de puntos y eso Y ejecutivos para que se relajen y no tengan ningún tipo de distracción innecesaria Entonces bueno eso es lo que me dijeron a mi El beneficio de tener puntos de reward y todo eso Porque eres en los hoteles Y No ya Pero Tanta explicación solamente para dejarles saber que Espero que no hagan ruidos de personas y eso en el pasillo Normalmente este hotel es súper calmado No hay nada de Así de tanto ruido Así es que espero que no hagan ningún tipo de distracción en este video Que vamos a comenzar ya Las leyendas de Costa Rica Comprenden un vasto número de narraciones que a su vez forman parte del folclore popular En muchas de ellas se cuentan historias sobre Asuntos que poseen un sinnúmero de elementos irreales Pero que a su vez adicionan datos que le aportan pero similitud al relato Los temas que se tocan en estas leyendas pueden ser desde sucesos heroicos Hasta cuestiones que tienen que ver con la aparición de seres fantásticos Tales como espíritus o monstruos Hay quienes dicen que las crónicas costarricenses se distinguen por mezclar de una manera excepcional Los asuntos religiosos con las creencias indígenas antiguas Te invitamos a leer estas historias ya que así serás tú quien saque tus propias conclusiones Y hay leyendas de Costa Rica sobre la tierra Leyendas de Costa Rica de religión Y leyendas costarricenses sobre la magia Creo que hoy son tres partes ok Y hoy vamos a leer Voy a compartir con ustedes las primeras cinco Que son leyendas de Costa Rica sobre la tierra Ok Y Ok, ok Dije ok, muchas veces Wow Comienza Así Leyendas de Costa Rica sobre la tierra En esta categoría se agrupan las narraciones en las que se menciona un lugar específico de este territorio A menudo dichas ubicaciones se consideran como si en algún momento hubieran estado encantadas Por poner un ejemplo Hay leyendas en donde los autores tratan de justificar el nombre de una población determinada o de un cuerpo acuoso Como un río, un lago, laguna, etc. Un amplio porcentaje de estas fueron creadas luego de la llegada de los conquistadores europeos Dicho de otra manera, se trata de mitos creados por los indígenas y transmitidos a otras generaciones utilizando el lenguaje De acuerdo con la leyenda, en el tiempo en el que se estaba gestando la independencia de varias naciones del continente americano Las tropas encabezadas por Simón Bolívar Se acercaban a la ciudad de Lima En donde se encontraba el virrey de Perú Las autoridades españolas al darse cuenta de que pronto tendrían que luchar contra los libertadores Le escribieron una carta al inglés William Thompson Diciéndole que les prestara su embarcación para que en ella pudieran transportar muchas de las riquezas del imperio inca El hombre aceptó y salió de Lima en octubre de 1820 Con la promesa de que después de acabar la crezca Les regresaría íntegramente el tesoro Sin embargo, en cuento Su barco tocó el mar Thompson habló con su tripulación Y les dijo que escondiera el botín en la isla del coco Lo que él no sabía Oh wow, que son esos ruidos Esperen un segundito ¿Será que tengo fantasmas aquí? Me imagino que vienen de la cocinita del cuarto No sé qué son Puede que sean No sé, ruidos de la refri Algo así Anyways Continuemos Qué interesante que mi cuarto esté Con fantasmitas Me gusta mucho Alright, ¿dónde estábamos? Voy a leer de nuevo Dice acá Lo que no sabía es que los españoles desconfiaron de su buena voluntad Y mandaron a una fragata a que siguiera el rumbo de la embarcación Finalmente Thompson y los suyos fueron atrapados en Panamá Y fusilados inmediatamente A excepción del capitán Pues Las autoridades deseaban que les revelara el lugar en donde había enterrado el tesoro No se sabe cómo Pero el caso es que William logró escapar Y nadie volvió a saber de él A partir de esa fecha Se han hecho más de 300 expediciones a la isla Con el fin de encontrar el botín Sin embargo A últimas fechas ambientalistas Han hecho todo lo posible Para evitar este tipo de discusiones Ya que Argumentan que los exploradores Lo único que hacen es dañar el ecosistema costarricense Ok Alright Esta Esta A ver cuál era Entonces Esta primera historia Se titulaba Perdón El tesoro de la isla del coco Wow La segunda se llama Las minas de Tisingal Entre las muchas leyendas costarricenses Sonen Nos encontramos con esta Que versa sobre la existencia de una serie de minas De oro Que según lo dicho Por cierto Ciertos historiadores Se ubicaban en la cordillera de Talamanca Las historias sobre estas minas Se hicieron bastante populares Principalmente A inicios del siglo XIX Momento histórico En el que se organizaron Muchísimas Expediciones Con el propósito fundamental De hallarlas Y explorarlas No obstante Todas y cada una de ellas Fracasó Estepitosamente Pues los yacimientos jamás fueron hallados En caso de que te lo preguntes El nombre Tisingal Deriva Directamente De Tegucigalpa Vocablo Que bien puede interpretarse En castellano antiguo Como Tierra de oro Wey Porque tiene que ver esto Contigo Si el piso es En Honduras Ok Anyways Quizás El mayor Desacierto Que cometieron Esas personas Al iniciar La búsqueda De las minas Es que En aquellos años No se conocía Correctamente La geografía Del continente Americano Es decir Aunque muchos De los navegantes Aseguraban Que las minas Se encontraban En Costa Rica Lo cierto Es que Algunos De los yacimientos De oro Pertenecen A otros Territorios Centroamericanos Ahora bien Si Analizamos Por un momento Esta leyenda Llegaremos A la conclusión De que Posee Varios elementos Que la unen De manera Definitiva Con la leyenda Del dorado Lugar que Se suponía Estaba Completamente Cubierto De oro Ok La siguiente O la tercera Se llama La laguna Del vulcán Barba La siguiente La siguiente Narración Bien podría Quedar Dentro De la Categoría De cuentos Y leyendas Costarricenses Pues Existen Dos versiones Distintas Acerca Del origen De la laguna Del vulcán Barba La primera De ellas Es de origen Colonial Y dice que Dicho vulcán Fue descubierto Cuando los Exploradores Españoles Se encontraban Registrando El lugar Y encontraron Un tesoro Indígena Luego de que Cada uno De ellos Escogiera Las ollas Que más Les gustaron Regresaron A su lugar De origen Ok Ya creo Que me di cuenta Que el sonido Viene de mi Televisor No es Ningún Fantasma Sino que Es la tele La tengo Prendida Pero En mute Ok Sigamos Sin embargo Perdón Te voy a incomodar Sin embargo Uno de ellos Le pidió A un amigo Suyo Que Construyera Un templo En ese lugar En honor A la virgen Del pilar Este aceptó La petición A cambio De que Le pagara Una gran Suma De monedas De oro Poco después El hombre Que había Pedido La construcción De la iglesia Regresó A España Mientras tanto El sujeto Que se había Quedado Con el dinero Pensó En retornar A su hogar Sin cumplir Con la petición No obstante Hubo Algo Que lo obligó A regresar En una ocasión A barba Ese día Se quedó Dormido A la sombra De un árbol Cuando despertó Notó Que el paisaje Había cambiado Completamente En vez De solo árboles Ahora había Un volcán Y al lado De este Una gigantesca Laguna A la orilla De esta El hombre Pudo ver Que una mujer Se encontraba Llorando De inmediato Quedó cautivado Por la belleza De la joven Y le preguntó ¿Cómo te llamas Muchacha? ¿Te puedo ayudar En algo? Mi nombre Es Pilar Y he pasado La noche Llorando Porque tu amigo Ha muerto En ese momento La dama Se esfumó En el viento Y el sujeto Entendió Que debía Construir La ermita Que le había pedido Por su parte Hay una leyenda De orígenes Indígenas En la que Dice que El pueblo Azteca En una De sus Excursiones Llegó Hasta la Región De Barba Y al quedar Absortos Por la Belleza Del lugar Decidieron Hacerle Un obsequio A la Mágica Tierra El jefe De la Tribu Azteca Depositó Una serpiente Sobre el Suelo Y Posteriormente Los Exploradores Regresaron A su Lugar A su Hogar Se Dice Que Las Serpientes Dejadas Por los Mégicas Hacían Que Esos Lugares Se Llenaran De Agua Fue Así Como Surgió La Laguna De Barba La Cuarta Historia Titula El Puente De Piedra Si Si Viajas En Dirección A Un Poblado Que Tiene El Nombre De Grecia Te Encontrarás Con Un Puente De Piedra Que Fue Creado Por La Naturaleza Gente De La Comunidad Científica Ha Explicado Que Este Fenómeno Se Debe Principalmente A Que El Terreno Fue Erosionado Sin Embarco Existe Una Leyenda Que Recrea El Suceso Se Dice Que En La Época En Donde Los Caminos Transitaban Con Carretas Un Campesino Tenía Un Hogar Justamente Al Otro Lado Del Cañón Agotado Por Tener Que Cruzar Por Una Ruta Escarbada A Diario Invocó Al Diablo Para Pedirle Que Le Construyera Un Puente De Piedra Satanás Atendió Su Deseo A Cambio De Que Al Terminar La Construcción El Aldeano Le Entregara Su Alma Lucifer Trabajó Rápidamente Y En Pocos Minutos La Obra Estuvo Casi Terminada De Hecho En El Instante En Que En El Que Iba A Colocar La Última Piedra El Campesino Sacó Costal Un Gato Negro Cuyo Maullido Ahuyendo Al Diablo Salvándose Así De Tener Que Entregar Su Alma Se Se Salvo Ok La Última Leyenda Se Titula La Cascada De La Novia Wow Wow Mil Disculpas Por Todos Los sonidos De Autos Que se Escuchan En Este Video Me Di Cuenta Que Han Pasado Bastantes Autos Y Porque El hotel Está Al lado De Pues Una Cancha Principal Como Un Highway Y Hay Bastantes Carros Que Están Pasando Porque Actualmente Son Las 9 Y 45 Algo Así De La Noche Entonces Obviamente Hay Bastante Tráficos Aquí Afuera Aunque Sea Tan Tarde Houston Es Una Ciudad Tan Grande Que Obviamente Hay Mucha Gente Que Todavía Está Saliendo De Sus Trabajos Tan Tarde Y Pues Están Tratando De Llegar A Casa Así Es Que Les Pido Unas Gran Disculpas Por Los Sonidos De Autos Que Van Escuchar Al Fondo De Este Video Ni Modo Así Es Que Ojalá Que Te Escuche Relajante A Pesar De Los Sonidos Ok Vamos a Finalizar Con La Última Historia Que Les Dije Que Se Llama La Cascada De La Novia La Cascada La La Cascada Cuya Extensión Es Mayor A Los 500 Pies De Altura Y Que Se Localiza En Las Afueras De La Ciudad De Paraíso El Mito Dice Que Aproximadamente Durante La Primera Década Del Siglo Veinte Una pareja De Recién Casados Llegó A Ese Lugar Pues Habían Organizado Una Cabalgata Que Terminaría En El Valle De Gujaras Después De Que Terminó El Paseo Y A Todos Iban De Regreso A Sus Hogares El Caballo Donde Iba La Novia Pasó Junto A La Cascada Segundos Más Tarde El Animal Se Paró En Dos Patas Arrojando A La Bella Mujer Al Pasillo Otro De Los Lugareños Dicen Que En Las Noches De Una De Luna Llena Se Puede Ver La Figura De La Novia Cerca De La Catarata Buscando A Su Marido Por Cierto Se Desconoce Si Aquel Hombre Se Llegó A Volver A Casar Después De La Tragedia O Permaneció Viudo Hasta El Final De Sus Días Cualquiera Que Sea El Caso Lo Cierto Es Que Esta Narración Se Convirtió En Una De Las Allendas De Costa Rica Favoritas De Chicos Y Grandes Wow Ok Que Tal Les Parecieron Estas Leyendas En La Próxima Tenemos Leyendas De Costa Rica De Religión Que Van A Ser Cinco Más Historias Estoy Aquí Bajando La Más Que Todas Estas Leyendas Que Vienen A Continuación En El Próximo Video Son Con Cosas Que Tienen Que Ver Con La Virgen Y Todo Eso A Mi Eso Siempre Me Ha Dado Un Poquito De Miedito Desde Que Estaba Chiquita Porque Me Acuerdo Que A Vezes Pasaban Esos Eh No Se Si Ustedes Pues Eh Siente Lo Mismo Que Yo Pero Antes Pasaban En Las Noticias Y Todavía De Vez En Cuando Sale De Que Por Ejemplo Eh Reportajes Donde Dicen Que La Virgen Está Llorando Sangre O Que Algo Así A Mi Eso Se Me Aparece Como Que No Se Como Cierto Eh Aspecto Demoníaco Porque Pero No No Sé Porque También Este Puede Que Sea De Verdad No Se Algo Angelical Algo Que Tenga Que Ver Con Positividad Con Dios Y Con Eso Pero Cuando Estaba Chiquita Y Salían Reportajes En Las Noticias Como En Primer Impacto Eso Esos Que Decían Que La Virgen De Algún Pueblo Estaba Llorando Sangre A Mi Se Me Elisaba La Piel Con Goosebumps Con Escalofrío No Sé Por Qué Y Me Daba Un Terror Y Eso Yo Siempre He Tenido Como Una Sensibilidad A Cosas Así De Paranormales Y Todo Eso Y Siento Que Esa Sensibilidad Siempre La He Tenido Desde Pequeñita Y A Veces No Se Puedo Presentir Cuando Algo Es Malo Y Cuando Algo Es Bueno Y A Mi Esos Noticias Esos Reportajes De Las Noticias De Que La Virgen Lloraba Sangre Y Eso Me Daba Un Temor No De Algo Positivo Sino Que De Algo Malo Como Que Como Que Burla Del Diablo Algo Feo Así Y No Se Pero Anyways No Quiero Este Ofender A Nadie Porque Yo Se Que Hay Muchos Fieles De La Religión Católica Que Estos Mensajes Pueden Ser Positivos Pero A mi También Se Me Hace Como Que El Diablo También Puede Hacer Cosas Malas Usando Las Cosas De Dios Para Burlarse De Nosotros Y Tratarse De Burlar De Dios Que Obviamente Pues Él No Puede Hacer Eso Porque Dios Es Más Poderoso Que Él Pero De Cierto Modo Si Lo Hace Me De Entender Me Entienden Y Aunque Es Una Cosa Que Tenga Que Ver Con La Virgen Ya Sea La Virgen María O Cualquier Otra Virgen Este El Diablo Utiliza Todo Eso Como Para Burlarse De Nosotros Y Por Eso Es Que Yo Tengo Este Como Presentimiento De Que Todo Eso Puede Ser No Se Algo Demoníaco Maligno Y A mi Siempre Me Me Ha Dado Temor Entonces Estoy Muy Muy Interesada Cuando Lea Las Historias De Esto De Costa Rica Que Tiene Que Ver Con Las Leyendas De La Religión Ok Anyways Espero Este Ya Que Piensan Ustedes Ahí Me Dejan Saber En Los Comentarios Y Como Les Dije Este Esto Solamente Fue Mi Opinión De Lo Que Yo He Sentido Lo Que Yo He Sentido Y Me Da Como Cierto Punto Me Molesta Saber Que El Diablo Puede Utilizar Las Cosas De Dios Para Burlarse De Los seres Humanos De Un punto Este Como Les Leí En Otro Ejemplo De Cómo El Diablo Se Puede Burlar De Las Cosas De Dios Es Que El Diablo Sabe Mucho De La Biblia Y A veces Él Utiliza Por Ejemplo Siempre En Las Películas De Terror Y De Exorcismo Siempre Salen Los Demonios Recitando Versículos De La Biblia Que Ellos Pues Cambian A Su Interés Y He Escuchado Que Eso Siempre Pasa En La Vida Real Durante Los Exorcismos Que Se Hacen En Una Lectura Que Hice En Un Video En In 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 Leí Que En Eso Fue En El Video De De La Historia De Am 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 Estaba Pues En El Cuarto Y Que Atrás Ella cuando Me dio Se dio Vuelta Miró Que Había Unas Figuras Paradas Paradas En La Puerta Como Siluetas Pero No Se Distinguían Pero Parecían Como Personas Pero No Eran Personas Y Este Ella Estaba Haciendo Como Un No Se En La Casa Esa Casa Embrujada Estaba Haciendo Como Una Limpia Algo Así No Se No Me Acuerdo Pero Bueno Y Que Cuando Ella Se Me dio Se Dio Como Cuentita Para Aclar Saber Que Había Allá Atrás Quienes Eran Esas Cosas Ahí Paradas Dice Ella Que Escuchó Como Estaban Recitando El Padre Nuestro Juntos Esas Figuras Pero Este De Como Se Dice De Ay Oh My Gosh Déjame Ver A veces Se Atraviesa El Español Backwards En Español A Este Tentando Dice Hacia Atrás Ah Ok Ok Bueno Prácticamente Esas figuras Eran Demonios Que Estaban Recitando El Padre Nuestro Pero Hacia Atrás Como Backwards Que Que Falta De Respeto No Que Pero Obviamente Que se Espera De Los Demonios Y Del Diablo Nada Nada Más Que Pues Odio Y Envidia Y Características Malignas Burlas Negatividad Ok So Entonces Por eso Por eso Dijo yo Que El diablo Puede Utilizar Cualquier Cosa En la Religión Para Confundirnos Y Para Burlarse De Nosotros Y De Dios Ok Chicos Y Chicas Yo creo Que Ya Voy A Parar Porque Este Ya como Que Me Estás Confundiendo Y Bueno Espero Que Estén Pasando Un Excelente Día Cuídense Mucho Espero Que Les Guste Este Video Que Se Relajen Y Que Los Videos Les Sirvan No Solamente De Relajación Pero Para Pues Saber Un Poquito Más Del Folklore Y De Las Leyendas De Latino América Muchas Gracias Y Nos Vemos En el Próximo Video Chao